La reforma a la Ley Federal de Trabajo, especialmente al aumento a los días de vacaciones, es benéfico para el trabajador y su productividad, así lo consideró Rodolfo Madero Rodríguez, presidente de Grupo Alerta. El empresario Mazateco habló también del incremento al salario mínimo y cómo se reflejará al interior de las compañías. Reconoció que si bien pudiera afectarles un poco, también se generaría un círculo virtuoso por el gasto que incrementa en los trabajadores y lo benéfico que resulta para la economía en México. En la parte económica, yo creo que el tratar de elevar los sueldos a través de mover el salario mínimo, pues yo creo que es benéfico. Realmente a las compañías les va a afectar en realidad poco el tema del salario mínimo y sin embargo los que lleguen a ganar ese salario mínimo pues van a poder gastar más, entonces va a ser un círculo virtuoso que va a ayudar a la economía a salir adelante. En el tema de las vacaciones, pues seis días después de un año a lo mejor sí son poquitos, ¿no? Pero bueno, esperemos que el trabajador más beneficiado, que son los primeros años, pues se vuelve más productivo a cambio de eso. Al ser cuestionado también sobre el aumento, por ejemplo, en productos de la canasta básica, consideró que eso obedece a otros factores, pero sí la inflación se vuelve un pretexto para incrementar los precios en diversos productos y servicios. El tema de la inflación se vuelve pretexto para subir precios y muchas veces eran precios que estaban muy presionados. Cuando alguien agarra y sube mucho sus precios, el mismo mercado lo rechaza y lo hace que baje el precio cuando hay una verdadera competencia. Yo creo que fue una, o está siendo un fenómeno que alguna vez tuvimos, tuvimos inflaciones hasta el 100%, algunos se acordarán, y hubo que hacer un esfuerzo muy, muy importante para poderlo bajar. La inflación no es un problema de México, sino en todo el mundo, incluso ya está bajando y es una buena noticia, por lo que se espera que la cuesta de enero ayude a que la inflación baje un poco, así lo manifestó.